¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? ¿Verdad? Y ya me dice demonio darle duro en la pista hasta mirarme los ojos como el esorcita ¿Están diciendo que te va a hacer la trenza? Déjame la tuve llamas, cabrón En el Trap House Once again Siento que tengo un rifle en la voz ¡Puñeta! ¡Un aplauso pa' Kendo! ¡Qué duro! ¡El demonio de la tinta, puñeta! ¿Está acordado de ese chanteo? El dios del rap ¡El demonio de la tinta! ¡Y al diablo qué cajafo! Dios mío, nena Yo vi que tú dijiste que para mejorar lo del demonio de la tinta y no decir más demonio ahora dice el dios del rap Sí, pero tú sabes que eso también tiene una anécdota porque yo tenía un panita que me decía coño Kendo yo creo que eso del demonio de la tinta es como que un poco fuerte y tienes que respetar, brother y yo pues sabes que lo voy a cambiar y después al tiempo me lo encontré y le dije papi, te cumplí, la cambié y me dijo pero te pusiste el dios del rap yo creo que lo empeoraste ¡Ahora es peor, carajo! ¡Ahora es peor así! ¡Ay, ay, ay! Lo intenté gracias por venir gracias por venir gracias por venir gracias a ustedes gracias a ustedes oye, quiero empezar así este, primero que nada bienvenido al Trap House ¿cómo, cómo te encuentras en estos momentos mentalmente, emocionalmente? ¿cómo está Kendo? Pues, ¿qué te digo? Es bien raro que yo esté estable emocionalmente porque yo soy una persona yo soy una persona ¿me entiendes? muy sentimental para lo bueno y para lo malo ¿ves? ¿pero qué sucede? yo el primer año que salí de la prisión me puse para la música sólido directo para la música para la música para la música para la música ya el segundo año iba de camino para buscar un nuevo escalón o sea y claro que iba en ascenso derechito pero pero brother no había hecho un montón de cosas que le había prometido a los nenes a la familia a la doña yo dije hermano dejé ¿me entiendes? me puse tan sólido para la música que pues no sé si vieron yo estaba en todos los premios esto y lo otro o sea yo estaba full en el trabajo no había dado un viaje con la familia no me había quedado dos meses en mi casa viendo televisión o sea todo lo que dije que por teléfono en la prisión y cuando salga vamos a hacer no había hecho ni una y había pasado un año ya bueno ¿qué pasa? yo de casualidad estaba incursionando en unas cuantas nuevas modas que estaban pasando en el género como estilos nuevos como y el cortema y tal o el mora y todo ¿me entiendes? o sea un montón de cosas nuevas y yo dije mira ¿sabes qué? voy a hacer dos cosas a matar los paros de un tiro una que el tiempo máximo de mi vida se la voy a dedicar a mi familia durante este año y el tiempo extra lo voy a tomar para practicar ¿me entiendes? y reestructurarme poder trapear bien hacer chanteos con tono y que ya sea fácil o sea fácil hacerlo como rapear como hacer punchline ¿me entiendes? y estuve todo este año practicando y te hago esa pregunta porque sé que en los comentarios se ve mucho ¿cuándo Kendo va a sacar música nueva? es uno de los comentarios más vistos que se ve cuando se postea algo de Kendo ¿cuándo viene música nueva? pues mira yo tengo música nueva hace rato bueno imagínate yo no he parado de escribir y de componer y ya hay canciones ya hay canciones que han salido mías con otros artistas han salido más de cuatro canciones que yo he escrito y que han dado durísimo que muchas de ellas yo hasta me quedo callado porque parte de la magia de escribir hay muchos compositores que no lo van a entender pero hay parte de la magia de escribir es respetar el crédito estoy de acuerdo ¿entiendes? ok y es muy difícil respetar el crédito o sea brother si yo te permito o sea si yo te doy mi hijo en adopción no es para que yo ande por el barrio diciendo que tu hijo es mi hijo no es tu hijo ¿me entiendes? wow claro mira como Jay se quedó y yo sé por qué Jay se queda así yo sé por qué y es muy difícil porque dicen sí claro y brother tú eres compositor ¿me entiendes? es bien difícil tú decir que venga alguien y te diga pero cabrón este tema no era tuyo ¿por qué no lo hiciste tú lo tan duro que está? ¿verdad que ese tema era tuyo? que no papi tranquilo tranquilo porque es que parte de la magia es que o sea tú lo entregas brother o sea quizás quien es necesario que lo sepa pues lo puedes saber no hay problema que es la disquera después que estés en el split ya aquí están los números esta es mi capacidad estos fueron los temas este y lo otro pero el fanático no quiere oír que su artista favorito está cantando una canción que le escribió un artista que no es su favorito y ya ahí le está restando al palo tú compones pensando en el artista o tú solamente compones y luego que termina el tema piensa en quién la puede interpretar pues sucede de las dos sucede de las dos porque hay veces que que a menos que un artista me llame que casualmente con las personas que más estoy escribiendo hoy son con los compositores de los artistas duro ajá pues y a cada rato escribo con con los compositores de artistas y yo me paso escribiendo con Mora con Jacob con los muchachos y siempre estoy de maquineo con ellos les mando cosas les muestro y es porque me o sea porque me corre mucho lo que ellos están haciendo y lo respeto mucho y yo reconozco ¿me entiendes? cuando alguien está ¿me entiendes? con buena gasolina compitiendo hay gente que están con gasolina papi irregular y eso se ve aquí a Ponce tú papi tú cogiste un cortatado pero tú no le estás aplicando tú rete sí tú no le estás aplicando pero pero a los chamaquitos le están dando con premium ¿me entiendes? pues y el quiqueo a mí me corre igual ellos hacen algo bien cabrón y yo me atrevo pues ahí se lo ah dame esa barra para mí esto mira yo te doy aquella ah pues está bien ¿me entiendes? tú sabes y uno va por ahí para abajo ¿me entiendes? yo tenía la necesidad de volver a resumir ¿me entiendes? o sea de volver a resumir porque yo necesitaba la seguridad de saber si lo puedo hacer yo antes de decir al mundo lo puedo hacer ¿me entiendes? y yo le saqué al rap lo más que se le podía sacar por encima de lo que yo llegué no hay nada no ha existido nada quizás en el mundo americano pero en el mundo latino ya por encima de lo que yo y Coco y los muchachos hicimos no existe más nada cuando saliste de prisión pregunta ¿tú saliste inseguro a la hora de hacer música o tuviste un tiempo estudiando y decir coño me siento seguro vamos a mandar pues que te digo yo o sea yo estoy seguro con la versión de Kendo Kaponi de lo que es Kendo Kaponi pues yo estoy seguro porque después que los punchlines no se vayan de tiempo ni se vayan de moda yo estoy ahí realmente en la parte donde más duro yo estoy haciendo punch yo me paso todo el día haciendo punch yo abro mira yo lo hago bien rápido yo abro mis notas ok vamos a ver así que Kendo Kaponi escribe yo abro mis notas no estoy mirando el celular de Kendo espérate si lo pongo así ¿dónde está la cámara? aquí aquí ahí también ¿dónde? acá aquí ¿dónde está? esta ok si abro mis notas mira todos estos fueron temas de esta semana mira ok entonces si tú buscas para abajo mira todo esto son punchlines punchlines o sea yo los pongo yo los pongo solo o sea por ejemplo mira aquí hay un punch que lo voy a tirar del medio ya por ahí lo meteré en otra cosa aunque lo perdí pero bueno ¿qué dice? yo no el dios del rap yo no soy dios pero podría porque si yo te digo que te mueres te mueres y el mismo día ya diablo ¿entiendes? ya diablo no pues yo me paso todo el día escribiendo punch punch sin construir nada sin construir ya es algo estoy viendo mala mía esa es parte de tu estructura tiene otro tema pero estoy viendo esa toma ¿cuánto tú tienes prenda ahora mismo abusador? ah no 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 pero qué pasa eh yo es algo que como lo hice hace tanto tiempo que tenía la necesidad o sea cuando empecé a cuando competí cuando empecé a competir yo dije este mientras yo tenga ponches cabrones nadie me jala exacto o sea puedo no tener el mejor delivery puedo no tener hasta el mejor ritmo pero yo pongo una batería y dejo el ritmo hasta a capella y después que yo tengo un ponche detrás de otro no me vas a partir es imposible es más quita el ritmo voy a hablar y lo hago hablado igual si están los ponches no me entienden entonces cuando yo entendí eso pues ya yo estaba todo el día en vez de buscando casa melaza pasa raza en vez de estar buscando eso yo estaba buscando todo el tiempo punchline punchline y lo apuntaba y esto como yo le saco un punchline y llegaba el momento que se volvió hasta como una enfermedad porque me acostaba en la cama y yo decía mano yo no quiero ni pensar más nada porque llega un momento en que agobia porque el cerebro no tiene switch el cerebro no tiene switch o rápido o lento pero está todo el tiempo para el frente y ahí empieza la doña los nenes ah no me digas tiempo claro entonces y uno ama lo que uno hace entonces mientras uno lo está haciendo uno está feliz pero realmente uno tiene que hacer otras cosas bro eso es así tiene que hacer feliz también a los que tiene alrededor cuál fue tu bueno opinión personal cuál fue tu mayor competencia en el género mi mayor competencia fue lograr ser alguien después de que todo el mundo fue todo lo que yo tenía wow wow sí que ya entiendo que es volver a ser o sea volver de cero como quien dice mira porque todo lo que yo realmente era lo di ahora yo tengo porque el que tenía que ser de embuste era yo porque todo el mundo era yo y por qué pusiste en tu instagram en septiembre 20 bien stalker yo en septiembre 20 del 2021 pusiste perdón pusiste esa fecha en tu bio de instagram 9-20-21 pusiste y creo que hay un post ahora también que dice 360 grados ¿verdad? ok ¿podrías explicar eso? el primero la primera pregunta te digo la verdad pudiera hacerte un cuento bien largo pero la puse para joder ok yo aquí yo aquí como que dios se fue viral el 9-19-2021 nosotros subimos a instagram de trabajos latinos mañana parece que va a pasar algo ¿qué endos? pero tú sabes que en ese día como la presión yo la sentí yo cogí y subí una foto que no doble ni una foto por lo menos subí una ha hecho la máquina la máquina pero deja subir una foto porque estoy al descaro estoy al descaro voy a perder hasta la magia voy a decir que va a escuchar la máquina el 360 es porque yo voy a hacer el primer video 360 que se ha hecho en el género real a tiempo vivo en life el próximo tema se llama eso es por mí y el tema es una historia en un 360 yo caminando por mi caserío hasta Miami sale el Lamborghini mío costume Jordan yo vestido de Jordan de nuevo como en los viejos tiempos con la Haya Jordan y yo vestido de Jordan pero ahora con un aventador yo vestido de Jordan el quiqueo pero todo el tiempo es un 360 mientras yo voy caminando están pasando cosas en los apartamentos por alrededor mío tú puedes coger el teléfono darle para los lados es un revolú porque el equipo de trabajo mío papi que eso ha dado un dolor de cabeza que esa idea tuya y quedan todavía unas ediciones te lo dijimos papi que eso iba a ser un problema así que tú tú no solamente haces música tú te metes en tus videos tú te metes en todo tu proyecto 100% mira si yo fuera a escoger una posición de mi vida que fuera la más complaciente de mi vida es yo tener un equipo de desarrolladores los mejores de manejo los mejores y yo solamente crear brother crear si yo pudiera crear tú sabes cuántas cosas papi mira yo tengo a canguro esto se supone que yo lo hable en cuatro meses yo tengo a canguro brother y canguro es el próximo tú estás por el epistoco yo lo he escuchado twitter yo me acostaba a las cuatro de la mañana viendo que ese cabrón iba a poner en twitter porque él ponía cosas de los artistas y parece que estaba con ellos fulano está en el estudio ahora mismo vestido así y acaba de decir esto y salía el artista mire mamabicho quien tú eres papi era un sanamostro papi yo estaba en el estudio de D.Nelson y de repente decía Kendo tiene la tenis derecha sin gavete y este se miraba como que la tengo sin gavete y veía y lo que era que tenía un gavete blanco y uno negro porque la tenis era así y yo decía papi ese es alguien que tenga pero en verdad yo siempre pensé que es que la gente le mandaba información y él disparaba eran par de gente entonces no todo el que le gustara el quiqueo entiendes y así era que parecía tomaba la perspectiva que está en todo bueno yo tengo un concepto obviamente sin dañar a nadie al nivel porque visto que ya faltaba el respeto o sea en lo serio pero yo tengo un muñeco que se llama Canguro está papi duro duro tengo el personaje que va detrás pero realmente es el muñeco el que se le el que da miedo de verdad que es el que tiene alivio en la boca pero es cargo con los ojos la línea en la eja y es un hijeputa la actitud del muñeco está bien cabrona está bien hijeputa él va a guerrilla conmigo él va a guerrilla conmigo tú vas a ver pero es flow un títer o algo así es un títer es un títer ya me lo imagino en vivo en tarima ese personaje contigo en tarima de toda la vuelta eso está cabrilla ese mira la introducción de él va a llegar la introducción va a llegar en el momento en que yo le presenté al género la placa que mandé a hacer en la historia del reggaetón no ha habido una placa más dura que la que yo voy a hacer ni creativa ni de valor no existe yo estoy poniendo una casa en mi placa se acabó y ahorita después de esto se las voy a mostrar eso es dinero invertido igual verdad porque en cualquier momento es oro es piedra de día diamante cosas sencillas tienes el dinero pero en forma de oro claro por eso no tuve miedo a la hora de hacerlo porque me senté con el género sacó el número y le dije brother no sabes que es lo que yo pudiera perder de aquí si yo retrocedo esto ¿me entiendes? porque a la larga eso puede estar ahí pero la mano de obra de él me imagino claro y viéndolo de una forma humana papi hoy estamos aquí mañana no y no sé cómo la vida la gente la vea pero yo la veo así ¿entiendes? pero cualquier emergencia como quiera ahí está oro y ahí está la plata ¿entiendes? o sea de ahí se puede sacar pero pero no papi de la mano de obra papi hay seis joyeros encima de la de estos ¿sabes? porque ahorita les voy a enseñar papi y a rayos qué duro bueno yo no, no, no no, no, no no, no me asumo no, no, no voy sí, sí, sí fuiste a Babbo en el concierto en Irán Bison tengo un par de preguntas la primera es obviamente estuviste en la parte del camión obviamente cantaste en P-Fucking-R que participó también en Arcángel ¿se dijeron algunas palabras antes de salir? ¿qué estaba pasando en ese camión ahí? yo le di no, el bate estaba arriba allá correcto yo vi a Alka vi a Alka le di mil pesas a mi brother porque no la había podido ver su mamá que para descanse Justin Justin forever si, lo del terrible en esas cosas papi uno mira brother yo yo no puedo decir que yo sé lo que siente el pana ¿me entiende? porque este papi todo el mundo siente distinto ¿me entiende? y el sufrimiento no todo el mundo lo consume de la misma manera ¿me entiende? pero yo sé que duele brother y yo sé que esas heridas no sanan pero yo traigo muchas de toda mi vida ¿me entiende? yo sé que con eso se acostumbra uno a caminar eso no va a sanar y como yo sé que no va a sanar yo sé que no hay muchas palabras para decir solamente pongo mi parte de mi pesa y se acabó porque brother hay ni nada que hacer hay que ir trabajar en Dios ¿me entiende? amén después que estábamos ahí yo decía papi vamos para arriba ¿me entiende? y déjame buscarle conversación al brothercito Alcangel y yo hemos tenido muchas controlazos esto y lo otro pero fuera de todo hemos sido colegas por muchos años ¿me entiende? su mamá yo la adoro papi como una mamá la mamá de Alcangel ha sido mamá de muchos de nosotros eso he escuchado mucho de muchas muchas personas sí es una señora demasiado eso es otro nivel pues anyway después le dije mera Alca este tengo algo que decirte y él me dice que pagó y calle 13 estaba sentado ahí y yo le dije chate para acá para que calle 13 no juega me dice que pagó y yo cabrón no me sé la canción cabrón ¿qué? usted qué y yo cabrón pues si no le he cantado cabrón no me la sé y me dice cabrón yo tampoco pues yo me sé la mi parte pero la tuya no y yo ¿qué voy a hacer? pues no sé y yo claro me la van a arrollar no, no, no papi y pusieron la canción para escucharla y yo me la sabía pero aquí ya me bajé un rato después Alca subió pero papi cuando me voy a trepar yo tenía los inial y le estoy diciendo al del staff brother yo siento que el sonido se va se está yendo yendo y viniendo se va y viene pero hay un feedback y un delay pero aparte de eso estoy sintiendo que es como que me desconecta y me conecta ¿entiendes? show chequeado y él me dice pues quédate ahí pero lo hace y yo papi ahora mismo mira ahora mismo se fue no escuchó ni ahí viro ahí viro vide espérate quédate ahí que esto con los otros lo maliante con la r y yo el 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 papi el elevador subiendo y lo que hice fue que traté de acomodarlo bien para que no se fuera a mover y cuando voy a arrancar la disco está abierta hasta papi me fui en blanco completo ritmo casi 40.000 personas viéndote en ese momento todo todo papi yo seguí tirando y yo le dije papá adiós y yo dije dios mío men tú sabes que yo tengo un buen consejo que me dio m m music que para descanso que decía no importa el problema eso nunca va para acá el productor de tu música recuérdate de eso te cantaron como que era una vela cuando se acabó de paro bambam yo me le pego a bar ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste verdad? y le dije cabrón se me apagó la mierda esta y toda esta gente cabrón se apagó esto y él me dice pero como que se apagó y yo cabrón no se se apagó me dice papi pero quiere que quieras hacer canta ahí lo que tú quieras y yo lo que yo quiera seguro chicos pues claro y yo pero seguro cabrón porque pues es un show maricón como que cante lo que yo quiera de papi méjetele qué pasó y yo pero seguro y él le lo manete con la R y yo dije ah pues papi nos fuimos aquí dale a la cabela dale y nos fuimos papi y la apliqué cada vez las 30 mil personas que estaban allí y miles de personas en las redes se estaban preguntando que tú le dijiste al callo pues papi no y eso era yo decir papi o sea como que brother estoy insatisfecho con lo que acabo de hacer aquí bro o sea no estuve en mis manos ¿me entiendes? yo tampoco quiero quedar así y tú viajaste para allá claro no papi papi no has visto la historia que mira que va a arrancar para allá tú ibas a ir los dos días ¿no? papi yo iba a ir los dos días y entonces pasó un problema y perdí el avión pasó un problema perdí el avión y después no había un vuelo y yo papi me desesperé que aparezca un avión papi 36 mil pesos por el pompa PR y ya dale nos fuimos papi que nos vamos a caerle mal al caballo dale que nos vamos para allá papi en el en el yeto y llegamos en el yeto papi aterricé cogí el teléfono pum papi ahora mismo se acaba de bajar el pana no ha llegado tan tiempo ese vuelo salió bien claro papi yo llegué no papi yo llegué papi rompía a gritar por todos lados papi le eché la culpa hasta las hormigas que estaban mirando oye tú sabes que en ese momento papi todo el mundo tiene la culpa menos yo ¿entiendes? y yo papi el piloto es un truquero y los chavos también van a devolver papi pero que fucking pero bueno yo dije mira pues bro si era así que Dios la tenía ¿me entiendes? no lo iba a poder lograr de ninguna forma y ahí lo hicimos yo tenía hasta ganas papi de cantar el correo a 40 y todo por ahí para abajo pero yo dije ya 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 no voy a exagerar ¿me entiendes? hay un hay un ¿que es eso mal? me era judo chequeate esto que me enviaron de bohique me dijeron que lo pusiera ¿bohique? si dale play chequeate esto esa morenita el mismo esta duro esta para bailar si el mismo esta duro me gusta voy que voy que hay un tema en el género que siempre que se menciona el nombre de Kendo tiene que salir en la lista primero segundo lugar como mínimo y es cuando hablamos de los intros de las canciones cabrones a mi me gustaría saber de que tu te inclinas para hacer unas intros tan cabrones el libro, biblia que es lo que te da esa musa para hacer unas intros tan cabrones mira tu sabes de donde si yo te digo a ti de donde yo saqué la idea de hacer eso no me vas a creer pues a mi me gustan mucho las películas verdad y yo para que tu veas yo siempre decía papi a mi me pueden pagar por hacer eso que acabé de pasar y yo la haría mas cabrón que ese tipo y decía en el mil ochocientos cuarenta y dos las aves dejaron de volar y yo decía papi se te va a estar hablando de una mierda yo no tenemos una película cabrona entonces que sucede un día me puse a hacerlo antes de una canción de Maliantejo a ver y empecé a hablar de cosas de la calle esto lo otro ha hecho papi como que quedó bien y y me quedé escribiendo muchos poemas de la calle y los rimaba pero ya eran hablados y eran como poemas ¿me entiendes? yo escuchaba las canciones para escuchar tus intros ¿qué? uno de mis intros favoritos es la Nene Caserío ¿qué? es el de mis intros favoritos tuyos mío también soy una yale de verdad y tú sabes que yo entré y me dieron papi haz un intro ahí y un intro sí a ver dale y yo dije lo que me vino a la venta ya los locos y me fui para afuera y le dije y le dije me recuerdo que le dije a Barro papi le tiré una loquera papi se acabó mi carrera y él me dijo ¿por qué no escribe algo? y yo papi me tengo que ir porque yo no sabía qué tenía que hacer me tengo que ir pero pues mañana grave y yo pues dale mañana yo tiro algo bueno papi al otro día yo lo viré no sé y lo dejé así pero yo lo iba a cambiar porque no me gustaba no lo mejor que hiciste ese intro está bien el intro de la Nena del Caserío fue improvisado para que sepan yo me voy a ir un poquito de de lo que verdad de lo que se supone porque no vengas con cafrería no pero zumba ya hablo puñeo si no no sé si voy a no sé si voy a tener la oportunidad de decírtelo pero ay Dios mío espero no llorar aquí pero cuando entraste por ahí ay va a llorar ¿qué pasó? me acordaste una persona y siento muchas cosas en tu mirada y siento que no estás aquí de casualidad que Dios te ha guardado mucho porque no todo el mundo a pesar de tus heridas tiene la oportunidad que tú has tenido y tener un familiar preso es duro y duele yo odio llorar hermano sabe me conoce toda la vida pero me transmitiste muchas cosas y yo quiero que tú aproveches esta oportunidad y y y digas a la gente que te ve cuán duro es a pesar de todas las heridas que tú tienes en ti cuán duro es seguir adelante aunque la gente no puede entender todas esas heridas y el por qué tú te comportas quizás como te comportas ser la persona que tú eres hoy día que no todo el mundo lo entiende y que y hay muchos jóvenes quizás como tú que han tenido muchas heridas como tú como quizás mi tío ha tenido tuvo pero no tuvo la oportunidad que tú tienes de estar aquí hoy en día y eso se valora mucho mira qué bonito que dices eso porque eh sabes que que hace hace muy poco tiempo quitárme la gorra después de eso sí hace muy poco tiempo yo tuve una conversación con un gran amigo que me dijo que no brother pero si iba bien de no te detuviste y me dijo pero papi y yo le dije pero yo tengo la música brother y me dice pero ¿por qué te detuviste? y yo brother porque tenía que dedicarle un ratito a la familia pero también tenía que una realidad que yo no se la he hablado o sea tenía que montar mi equipo de trabajo un poquito más fuerte o sea porque no es como que tú te juntas con un pana otro pana dale manejeme y dale por ahí para abajo yo salí de la prisión brother ¿quién me va a manejar? ¿entiendes? yo tenía Emma me ayudaba con unas vueltas Fra me daba la mano con otras cosas pero al final del día de ser su equipo de ser un equipo o sea yo tengo que hacer lo mío ¿me entiendes? o sea tenía que estructurarme ya no está ¿me entiendes? o sea habían otras cosas y él me dijo vas a escuchar las canciones le puse los pay y me dijo diablo cabrón que chorro de palo Kendo cabrón vete pa'l carajo y yo le dije pues está viste papi va a pasar tranquilo y él me dijo pero Kendo brother te estás tardando brother deberías de darle con un poquito más rapidez cabrón no te da miedo y yo le dije mira papi te puedo hacer un listado de las cosas que me dan miedo real yo te puedo hacer un listado de las cosas que me dan miedo pero tú sabes que que yo como quiera lo tomo tranquilo brother porque mira si yo cierro los ojos y yo recuerdo todas las personas de mi infancia y yo las apunto en un papel no hay uno ni con vida ni libre entonces de donde vengo yo nadie lo logró y yo le digo brother se supone que yo no hubiera estado aquí ya yo lo logré si mañana yo no logro dar un paso más ya yo lo logré brother yo logré lo que logra el 2% de este mundo papi venir del 0.00 0.00 y volverme a alguien y tener un poquito más de un millón de dólares ya lo logré brother o sea no lo logra nadie yo no conocía a nadie que lo logró entiende entonces yo le digo papi ya yo lo logré ya ahora lo que llega llega papi de bendición bendición y yo sé que no es que me tengo que conformar y está la competencia y yo le voy a dar y si le voy a dar pero pero brother yo manejo más cosas que una persona normal a veces por buscar lo que no tenemos olvidamos de las cosas que si tenemos claro y yo manejo con más cosas de lo normal mira estamos en diciembre no si ok listo yo tengo mi esposa y tengo los nenes pero en diciembre yo mando a mi esposa para casa de su mamá con los nenes porque allá hacen fiesta y yo me quedo en casa y ahí estoy el 25 de diciembre en mi casa en despedida de año mando a la esposa para la fiesta con los nenes y yo me quedo en casa y ahí estoy en mi casa en despedida de año y estoy manejando cosas de mi bulto porque toda la vida fui con más sueños que libros en el bulto y hay cosas que todavía yo las manejo y y hay veces que me tapo y cuando me tapo la bocina de un carro me puede llevar a un punto donde me meten en un gran problema el 90% de mis problemas es que alguien se me pone bravo y después me entero que no es tan bravo y y es porque a la hora de hacer algo muchas veces se me olvidan las bendiciones que es horrible olvidarse de las bendiciones y él es igual es que realmente yo amo más lo que he perdido que lo que tengo y cuando me da mucho coraje mucho coraje quedo en cero yo estoy aquí pendiente como si esto fuera una película yo tengo los pedos palabras tú sabes que no hay una serie de Netflix que me pueda tener aquí tan aguantado como yo escuchar a este hombre aquí al lado mío wow si quedo en cero entonces yo oro mucho yo oro mucho brother porque yo sé que las oportunidades eran como decía M papi las oportunidades son un tren en Caponi ellas pasan si tú no te montas cuando pasan papi se monta otro y sigue ella no va a esperar por ti y uno nunca debe decir no hasta aquí ya está bien porque es que está aquí esto lo otro porque es de perdedor ser conformista ¿entiendes? pero hay otros temas también que también son muy complicados que yo no creo en ellos como mira hay un gran tema que yo nunca le he tocado que yo lo tengo ahí listo para que monten un cuadrilátero en mi contra que es la igualdad yo no creo en la igualdad brother no la creo no creo que la igualdad sea justa no es o sea no hablo de racismo porque yo soy blanco y da la casualidad que no tengo un amigo blanco voy a tratar de adivinar tu concepto de por qué no te gusta la igualdad es porque algunos trabajan más que otros claro entonces yo no voy a llegar al restaurante a pretender que me traten como a dar y yankee brother yo no voy a sentarme ahí en esa silla donde le toca a la gente como yankee pero este tipo no va a llegar a sentarse en la mía duro ¿entiendes? entonces así como yo respeto que no hay igualdad en personas que están más arriba que yo las personas que están abajo tienen que entender papi que tienen que darle que aquí las cosas no se regalan aquí eso es igual igual quien como igual quien como como de qué forma es que tú dices que eres igual igual porque quien te dijo que tú te mereces ser igual que yo tú puedes ser más o puedes ser menos pero igual no vas a ser ¿entiendes? y si tú eres más pues está bien está todo bien demuéstrame que tú eres más y pasa pero si tú no tienes ahí que eres más tú te quedas atrás papi tranquilito sin perreta te sientas ¿me entiendes? que ahí es tu posición ahora tú tienes que hacer tu diligencia porque es que yo hice la mía ¿me entiendes? y la y exactamente los que no le gusta trabajar y los que no le gusta luchar son los más que pelean por la igualdad no que ese cabrón mira que papi que pasó toda la fila y lo colaron ¿quién es ese? eso pareció un intro pero pasa no pasa pero cabrón ¿cómo que quién es ese? ¿tú no sabes quién es ese? no no sé quién tú eres ha hecho mira vete para el que lado que no evite que sabes quién yo soy yo no sé cómo tú te llamas por eso me colaron ya por eso me colaron claro ya uno lucha para tener cantitos especiales en la vida correcto ¿entiendes eso? y y hay un montón de cosas que yo las pienso de esa forma ¿entiendes? porque yo me he tenido que ganar todo brother yo me gané la prisión ah mira hay gente que me dice no Kendo tú no debes estar en la calle y tú debes sacarte la calle de la cabeza tú escribes mucho de la calle y cosas y yo le dije en esta vuelta estoy escribiendo mucho tema comercial porque quiero extremear quiero competir papá pero yo de casualidad al mismo amigo yo le dije brother pero no es que yo me haga como que soy un chamaco en la calle no es que yo me crié en un caserío crecí en un caserío este y estuve por ahí y yo vengo de un caserío que esto no fue así papi no fue así a los cuatro años que era lo que tú hacías a los cuatro y me decía no a los cuatro cabrón que se yo cabrón chupar mi vida que se yo cagar y marme encima y dormir rico claro yo le dije a los cuatro años me dieron la adopción papi ahí empezó a jugar la vida a los cuatro el recuerdo más antiguo que yo tengo es yo durmiendo debajo de un puente todavía tenía pamper yo creo ok yo le dije brother a los trece ¿qué hacía? y me dice papi a los trece di mi primer beso y yo pues a los trece la jueza se cansó de darme oportunidades me sentenció hasta los veintiuno oh shit ok a los diecinueve ¿qué hacía? y me dice pues papi me compró el primer carro salí del cuarto año papi ya tenía un puntito y ya ya era de la calle ya tenía un punto ¿verdad? sí, sí ya tenía un punto yo venía de hacer ocho años de prisión o sea brother yo no tuve opción yo salí de los brazos de mi familia para la calle porque me tiraron ¿entiendes? y yo desde allá vengo jalando yo no me quejo brother porque eso por lo que yo soy hoy y si yo fuera a cambiar algo de ahí hoy no fuera todo esto y quizás si me quito la camisa y tengo toda la espalda abierta de todas las traiciones de toda esta historia que tengo ahí pero pero cuando me siento con el nene no puedo educarlo con la capacidad que puedo educarlo no puedes dar lo que no recibiste claro ¿entiendes? entonces yo yo sé que la falta que hace el decirle te amo más de tres veces corrida yo sé que que hay que hacerle cosquillas yo sé que hay que invitarlo a dormir que tiene que levantarse por la mañana y ver que uno se preocupa come llega aquí esto o sea todas las cosas que yo sé las sé porque me pasaron a mí ¿entiendes? entonces pues yo me llené de toda esta información que tuvo un costo pues seguro que tuvo un costo aquí todo tiene un costo quizás a ti menos que a mí o a mí más que a ti pero todo tuvo un costo por eso es que al final del día las cosas no pueden estar iguales ¿entiendes? no todo el mundo pasó por un camino igual claro ¿entiendes? mira a mí viene mañana un élite cualquiera de las élites cualquiera de las élites y me dice ¿quándo? yo he logrado más que tú y no puede ser brother no puede ser porque no estamos contando desde dónde arrancamos duro ¿tú sientes que todo eso que tú viviste te ayudó en ser duro en las guerras liricales? pues que te digo ¿y qué opinas de las guerras liricales? también hoy día son diferentes a las de antes sí, mira yo creo que lo que yo viví me ayudó a tomar amor por construir lo que había en mi mente o sea lo que pasaba en tu vida lo que pasaba en la de él lo que pasaba en la mía aprender a combinar lo tuyo con lo de él con lo mío con un poco de ficción para que se viera mejor aprender a respetar los códigos yo estaba loco de enseñarle al mundo cómo se abría el dash de mi carro y yo sacaba la pistola de ahí porque ahí era donde estaba la pistola y yo nunca la pude hacer lo digo ahora porque ya hace tantos años que yo no sé el carro ni existe porque hay cosas que habían que respetar ¿me entiendes? pero yo tomé amor por yo no tenía un talento yo sentía que no tenía un talento yo sentía que yo tenía la necesidad yo decía brother mira yo no sé cantar yo no entorno yo no tengo voz yo estoy pelado a mí nadie me ha echado yo estoy pelado ¿dónde creo yo voy a sacar chavos? brother ¿cómo carajo es que yo voy a querer cantar? te hablo ¿qué hago brother? pero ¿tú sabes qué? yo creo que yo tengo buen gusto voy a adoptar muy buenas palabras según yo las vaya oyendo por ahí y las voy adoptando 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 hasta que tenga un amplio vocabulario y logre primero que nada poder explicar bien las cosas que pasan en mi cabeza y recrearlas que parezcan una película cuando te las explique diantre cuando yo esté listo ahí ya yo puedo empezar a rimar eso y brother y construir mi talento lo fabriqué porque no lo tenía porque yo no podía pasar por el mundo sin ser nadie brother ¿entiendes? y así lo hice ¿entiendes? después de eso pues normal brother después le metí coraje después le metí atrevimiento después después lo otro fue improvisado muchas de las cosas no sé ni cómo se dieron brother yo subía era YouTube y yo papi con una nota y me siento cabrón soy perfecto que pasó puñeta vamos a matarnos que en tu verga cabrón mi ombligo está más lindo que el tuyo yo tenía 16 mi ombligo está más lindo que el tuyo yo tenía 16 o 17 años y yo veía esos videos por la noche en mi casa y llegaba al salón el otro día papi diciendo la misma estupideza con el ego en 100 la autentiva ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿qué pasó? en booster para que ver el reloj de nuevo ¿qué? ¿qué hueco? se fue eso marcó ¿tú te imaginas eso pasar hoy en día con las redes como están hoy en día comparado a esos días? viral eso sería viral eso sería un challenge yo tengo una par nueva y me da tírate una dame una dame una dame una porque yo estoy yo la estoy pensando en si le doy por ahí o le doy por acá por la esquilita porque lo que pasa es que papi ya yo tengo hijo grandecito papi me da vergüenza el charlataneo porque ya no soy un chamaquito que anda por ahí que no me importa nada que venga tu hijo papi que es para ti pero eso es de él yo digo que eso no te va a dar vergüenza no si tú dices que no va a dar vergüenza como que yo diga venga papi mírame la cara me estás viendo ¿verdad? me estás viendo este qué sé yo qué carajo y me tiro una charlatanea me estás viendo pues papi imagínate si me estuviera mirando esto o lo otro entonces yo yo me pongo a decir cosas así y papi cuando el nene mío vea eso y llega papi ahora tienes alguien que está mirándote ya la verdadera precio yo tengo esa parte ya le he estado pensando y yo digo papi pues ya lo que voy a hacer es que voy a andar con el chamaquito mío papi le voy a dar claro pero es tu país un charlatán ya ya el trabajo está hecho está agrandecido y a él le gusta cantar ¿te entiendes? que duro yo creo que estamos ahí él no yo le dije tú no puedes decir por las redes que yo soy tú vamos a decir que somos primos o algo pero está agrandecito eso vamos a ver pero tengo unas palpas yo tengo una pregunta este aquí estamos todos como Kendo tú has salido muchas canciones que se han dedicado a personas que han fallecido ¿cuál es el concepto de que tú tienes hacia la muerte? ¿has estado cerca de la muerte? ¿y qué tú piensas que pasa después de la muerte? mira es que yo pienso que pasa después de la muerte pues mira yo prefiero o sea la vida va muy rápido brother y hay veces que va tan rápido que se entrecorta o sea que cuando tú piensas ¿cómo viví este año? tú recuerdas lo que viviste el año en videos cortitos y fotos breves y tú diantres de este año yo tengo como cinco o seis recuerdos fuertes nada más o sea que es que la vida va bien rápido no puedo ponerme a pensar en muchas cosas o yo resumo todo y yo digo mira se supone que hay un Dios y yo creo en mi Dios lo amo lo adoro este es mi Dios ya listo Dios dice que nos creó que nos creó a nosotros nada más pues no hay extraterrestre Dios dice que hay un cielo y un infierno pues si yo voy a creerle en Dios no puedo creer ni en la reencarnación ni en Chucur ni en Chacán ni en Chacán ahora que desde que hay un Dios y hay un Lucifer pues significa que entre brecha y brecha cualquier cosa puede existir más yo no creer porque yo tengo que ir al mío pues sabes que pues no estoy creyendo en nada aunque sé que existe ¿entiendes? y elimino todas las opciones y digo pues no papi yo estoy pendiente a Dios a ganarme mi salvación el montón se acabe y si cuando se acabase no fuese a ver nada brother por lo menos la viví correcta o lo mejor no perdiste nada así mismo es yo estoy de acuerdo contigo claro pero está duro llegar al final y ver que era verdad y cuídese que fue a mi palo para sacar y así yo no sé si me ven del otro lado brother yo no sé si me pueden escuchar no sé no tengo idea pero por si acaso por eso es que todavía los nombro por eso porque yo soy amigo de los que ama brother ¿entiendes? en mi tema en mi disco nuevo yo vuelvo y menciono a Muñequita vuelvo y menciono a Broco vuelvo y menciono a M los otros días hice un freestyle y mencioné a M de nuevo so porque mis amigos son mis amigos para toda la vida estén o no estén ¿me entiendes? o sea está bonito tú mencionarlo porque están por ahí ya no están ya no los menciono perdona me dijiste algo de un disco nuevo sí con su no deja pasarlo pero no la verdadera opresión y no el Jay Cortez yo tengo yo tengo mira ¿qué es lo que te estoy diciendo? yo tengo yo tengo Apocalipto Apocalipto yo tengo Apocalipto y tengo un EP que estoy pendiente que se llama El Santo Eterno El Santo Eterno de ahí es que nace el concepto de la placa mía nueva sale el muñeco o sea de ahí viene una vuelta entera completa con un movimiento entero que voy a levantar con dos chamacos nuevos que voy a traerle al género ok no se está apoyándola me gusta me gusta ¿qué voy a hacer? abriete muchachones uno es positivo otro es negativo pero está bien cabrón la temática está dura pero pero es lo que te digo yo no doy para tanto o sea yo soy bueno creando pero si no tengo los desarrolladores ajá bien activos papi llegó a casa y la doña me pelea por las tenis papi a mí se me desconecta la vida ¿entiendes? entonces papi se jodió el muñeco se jodió los artistas se jodió todo ¿entiendes? porque yo soy muy emocional ¿me sigue? y hay veces que como hago más de una cosa papi me tardo tengo tengo una dinámica bufía contigo me gustaría hacerla te preparamos tres frases incompletas ya está ah esa es dura tú tienes que con una palabra o una frase llenar el espacio en blanco tengo miedo dice una jamás mataría pero si pero si lo hago fue lo que se lo buscó duro para ganarse mi amistad hay que ser honesto y la última la más seria con pelo con cuyo la parece a Chayán 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 desde que yo conozco a Goku Goku está peleando para que el pelo vuelva y le crezca a Chayán y me corre y todavía el soldado me dice papi tengo un truco y el pelo empieza a crecer yo no quiero yo quiero darme laser para no tener que afeitarme yo no quiero pelo papi tú no sabes lo que tú estás diciendo pelo en la cabeza mira melena baby melena no papi véralo él está descontrolado él va para abajo de la cintura con moño de Peter Pan papi véralo así imagínate no no desde el príncipe sin cabello con cumulán desde el príncipe sin cabello papi le está dando papi le va a meter la bellaca completa el pelo ya ya apretá 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 hay una buena hay una buena hay una buena métetele ¿qué tú crees que hubiera pasado si Farro y tú hubiesen permanecido en el orfanato y cómo está tu relación con Don Omar ¿con dónde? hace tiempo hace un tiempito hablé con Don Omar pues Don Omar fue una pieza clave en mi vida porque Don Omar me presentó al mundo él fue quien me hizo como quien dice tomar babilla papi yo no me atreví a treparme en una tarima yo me cagaba yo decía papi tú te imaginas que me griten buh cabrón no yo no puedo cantar yo me digo no te has cagado dale esto otro él fue una persona especial en mi vida y muy clave Don Omar aunque esté mal yo lo voy a ver bien duro él puede hacer algo mal y al ratito yo lo voy a perdonar porque es muy importante entiendo me tengo mucho aprecio entonces y respeto lealtad si Farruko y yo hubiéramos seguido en el orfanato ninguno de los dos hubiéramos logrado la mitad de las cosas que pudimos haber logrado especialmente Farruko porque yo fui un poquito más divariante me metí en problemas me aguanté pero Farruko llevó una carrera con mucha fuerza entiende entonces Don Omar mismo no tenía la estructura para mantenerse no solo quizás porque no quisiera sino porque tenía un contrato que no le permitía hacer muchas cosas entonces yo no yo mismo no estaba claro si Don Omar era de los artistas que se atrevía a permitir que su artista fuera más grande que él porque ese fue mi problema toda la vida Farruko empezó en mis manos de mío fue mío primero Farruko quien lo ayudaba era yo y yo fui y no podía porque yo casi no tenía nada y fui a buscar a O'Neill y éramos O'Neill y yo para Farruko después Farruko creció y se volvió más grande que nosotros después yo hice lo mismo con Coco y se volvió más grande también y después así yo pero espérate y no queda nadie bueno pues ahora voy yo pues déjame ver y ya le había adoptado todo lo mío a todo el mundo y de ahí tú ves que lo que te digo ahorita mi mayor meta fue volver a hacer algo después que di todo lo que era yo entiendo entonces Farruko yo creo que lo hubiera afectado más pero con todo eso a mí me hubiera afectado porque yo vine a crecer realmente fuerte fue después del orfanato que salió el demonio de la tinta a la cuarenta llámala tú subiste un video de youtube como a las dos semanas ¿por qué no estás en el orfanato? tú mismo te entrevistaste tú mismo en tu youtube ¿verdad? sí, claro estaba en el venta en tune y no lo sabía que tú fuiste de los primeros que empezaste con eso en tu youtube también a hacer vlog bro brother porque tú sabes que que yo en estos días hubo un pana que me dijo papi deberías de ahora cuando arranque con las redes que yo tengo par ideitas que quiero hacer con las redes y eso papi juntarte con un par de influencers que esto que lo otro y hacer cosas con los influencers y yo sí deja ver pero papi es que tú necesitas eso de influencers y yo le dije papi es que tú no has entendido brother yo fui de los primeros artistas influencers correcto ¿verdad? yo siempre fui influencer porque yo era de los que subía mucho contenido hablaba mucha mierda mucha creación mucha estupidez mucha cosa buena mala divariosa o sea siempre estaba creando estupideces buenos días al mundo o si no una tiraera o si no no me importa aunque sonara enredado era contenido nuevo había un video en youtube tú explicando porque tú eras el mejor del mundo comiéndote un mantecado me acuerdo vamos para el puesto compro una coca cola y estaba y entre sí y estaba en un BM creo que era que estaba dando vueltas y hablando no papi yo me paraba y yo decía papi chequeen esta analogía atienda yo soy más famoso que el gobernador de Puerto Rico rompía a hablar privado aquí que es más famoso que el gobernador papi pues que no oye como él quiere hablar o no cuando te fuiste vos para Jondipo con Coscu y lo estabas jodiendo con la tarjeta de ganas con la tarjeta de cuentitos la tarjeta de Jondipo papi que cogió un chiste de coger una jodio y seguir caminando y grabarse Coscu pagará hoy Coscu robando Jondipo ¿qué es eso? de los mejores del mundo papi y yo le dije un día cabrón mira para atrás y no me diga que esos dos guardias de seguridad papi vienen para nosotros por las camios esa de tres pesos que tú tienes en las manos y él ¿dónde? y yo cabrón cabrón yo creo que eso sí que eso es para nosotros y yo papi mira lo que vamos a hacer doblamos por abajo de la rama papi corremos agachado cabrón porque papi vamos a pasar la vergüenza de verdad papi Corrimos él y yo y nos metimos para un cibieto y yo como dos horas en el cibieto papi a cuenta de las camios esas ay 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 en verdad yo vacilo con ese cabrón duro para decir que ese cabrón también es medio ¿me entiende? pero siempre vacilamos mucho por eso a la gente le gusta el quiqueo mío porque cliqueamos bien pero firmamos muchos años fuimos amigos muchos años ustedes deberían deberían tirarle un EP pues nosotros nosotros estamos los mejores del mundo los mejores del mundo claro nosotros estamos a punto de darle play y no play y no play pero todavía hay divariaciones porque él tiene unas creencias y yo tengo otras él dice esta es la realidad que él lo cuenta media pero ahora yo lo voy a contar con play tengo otro comunicado con él ahí voy el cinturón por favor la palaquita la luz apaga la vuelta era él dice que si retrocedemos al tiempo él dice la gente está pidiendo rap y maleanteo del que nosotros hacemos del que está casi muerto y tenemos que hacer los mejores del mundo con ese concepto que está olvidado y nadie lo domina más que tú y yo ok listo entonces ¿cómo es que quieres hacerlo? muéstrame un ritmo ok serio un ritmo como este brother el ritmo lo encuentro lento y y y me dice papi es que eso era lo que era antes y yo pero no estamos en eso muy bien y me dice papi pero es lo que quiere la gente y yo le digo pero escúchame todo el mundo te está diciendo que eso es lo que quiere ¿verdad? sí pues cuando la gente va a pedir un se sientan en el restaurante y dicen mira papi yo quiero un arroz al gabanizado con pechuga del espacio esto y lo otro ellos se la comieron hace una semana y les gustó y ellos la están pidiendo porque les gusta el sabor mételos para la cocina y dile que lo cocinen no van a saber ellos saben lo que quieren sentir adentro del oído pero ellos no saben cuál es el ritmo que los va a hacer sentir eso ni cuál es la letra que los va a hacer sentir eso y probablemente si le dan lo mismo se van a aburrir claro porque no están en eso mala mía claro no están en eso entonces tú vas y es una realidad el público está mal acostumbrado de hace muchos años tú puedes cantar flamenco papi que es una música hermosa y tener todos los instrumentos la gente con cada con cada guitarra cosa esto tener los compositores más poderosos y vas a poner la canción en rotación en el bie sin parar repetición instantánea y no vas a pegar el tema cuando tenemos aquí el del tipo que canta la canción y yo el tipo va a decir por todas las razones que su música es mejor que la mía y yo le voy a decir pero nosotros no estamos en eso sea mejor o peor sea mejor o peor nosotros no estamos en eso no nos gusta punto aunque sea mejor es mejor pues llévatelo para los que les gusta pero a nosotros no nos gusta ¿qué pasa? pues el que le digo brother yo entiendo que tú escuchas los chamaquitos están rapeando y están rapeando los versos y están haciendo tonos como este la de para no paramos de vernos yo soy un diablo y ese culo es mi infierno dile a tu gato que hubo cambio de gobierno como la que gante con Yeko ok por un ejemplo pues ahí yo rapiento o sea yo versé en tonos pues yo le digo papi hacemos coro normal cantando y hacemos chanteo pero también hay que hacer chanteo con tonos cabrón tú no eres Jake Cortez brother y yo pero es que eso no es de Jake Cortez eso es de todo el mundo eso es lo que tú te pasas papi que tú eres de los que empezó el trap y yo no voy a hacer trap porque eso no es de nadie que hubiera unas personas que dieron una influencia para que comenzara ah cabrón cuánta gente no vino después de nosotros abre tu mente exacto claro y tú te crees que era justo que yo le dijera no no puedes rapear no cabrón ya no se puede hacer nada ahora las cosas no son de quien las crea es de quien las domina yo pienso que de ti de ti y de Coscu lo que simplemente esperamos los fans porque nos incluyo lo que esperamos es que suelten música y ya y yo le digo brother pero no busque lo que ya diste si real o sea hay un poco brother el que habla de lo que pasó se queda claro si yo me siento contigo y tú todo el tiempo estás hablando de lo que pasó y tú no hablas nada ni de ahora ni de lo que va a pasar es que no va a pasar nada ni estás en nada exacto por eso es que siempre estás hablando de yo fui yo fui yo tuve yo esto yo lo otro olvídate de clicla de prum olvídate de peligro arranca eso pasó vamos a hacer música cabrona que nos prenda las venas a nosotros y después se la mostramos al mundo pero tú sabes que ese ritmo no me prende la vena a mi y a ti menos no venga a hacerte no venga a hacerte claro y el papi tú estés en un viaje dale cuando te quieras poner para lo que es tú eres rapero ya lo mismo es la misma voz es la misma voz pero te escuché igual son hermanos tú eres rapero papi tú no mira este jajajaja y yo pero estás viendo darle a un viaje pero tenemos temas yo voy a dar mi opinión esta es mi opinión no le tienen los 20 a trabajar a ti no es la opinión del cónsul yo creo que también entiendo un poco a Coscu porque por la vieja escuela por la esencia del hip hop por el boom bop tú me entiendes pero también te doy la razón a ti porque si no si el rap no hubiese evolucionado es que se dice tú no puedes escuchar un tema del 83 del rap de Boogie Down Production y escuchar un tema de hoy en día de por ejemplo un Kanye West la evolución tiene que haber evolución y no tan solo eso tú sabes que para mí como yo lo veo y es de la siguiente manera brother ahora mismo los chamaquitos sin cojones les tiene que ustedes fueron si me entienden super sin cojones les tiene ustedes si se lo digo los chamaquitos no les importa la historia papi sin cojones les tiene no le importa un chamaquitos tú le preguntas oye en qué año nació el hip hop ellos dicen a mí no importa y Coco que me importa a mí estoy mencionando pero es por el dos de ejemplo papi no le importa qué hicieron y quiénes fueron ellos están buscando que ellos lo respetan están los de ahora cuál es el sonido de ahora esto es lo que me gusta eso es lo que van a consumir exactamente y tú eres el duro de qué año olvídate de eso a ver qué tú tienes no dale por ir para abajo no me importa yo se lo digo por eso es que me inclino un poquito más por lo que está diciendo la trayectoria te solidifica no te voy a mentir te solidifica la trayectoria y existe un público pero es minoría que va a consumir eso pero realmente para la crítica para los para los para los comentarios pero para que tenga el carro que le va a dar play para el que va a llegar a la frente que hace la heavy y quiere pasar con la música alta y el que te va a generar es lo que está sonando no o sea no les importa cuándo fue que naciste o cuándo fue o cuáles son los méritos o cuántos campeonatos tiene no les interesa quieren darle play y que esté cabrona ya está exactamente ahí comparto contigo yo le digo ahora mismo si yo me siento y escucho todo lo que canta Julito que es de mi caserío saludos Julito claro todo lo que canta Mike todo lo que canta Jay todo lo que canta Mora yo ya lo dije todo ya yo lo dije todo pero lo dije ahora lo tengo que volver a decir porque lo que estaban oyendo cuando lo dije no son los que están ahora esa gente tiene un hijo un trabajo pues tengo que volverlo a decir yo tengo que volver a conquistar lo que estaban esa es la palabra conquistar nos tuvieron cuando salió la 40 que se prendió todo el mundo nos tuvieron que pues yo tengo que volverlo a hacer ¿entiendes? otra generación no yo no puedo sacar la 40 pegarla y hoy decir necesito un palo y hacer un ritmo como la 40 exactamente porque ya eso sucedió si dice que la 40 volumen 3 mira estamos secos judo tiene algo por ahí ¿verdad? yo estoy bien seco pero tú iba a decir algo judo ah judo tú no es algo suma suma bueno estamos secos yo veo que siento a mí no estoy ese es el polo de Dios no soy yo no soy yo no soy yo ¿quién es? yo jodiendo te metendo ah ¿tú me estás jodiendo? y pa' que llama estúpido te met ¿qué fue eso? pon el beat tú estás oyendo conmigo venga vamos a beber vamos a beber vamos a beber vamos a beber doble pistola ahora es que vamos a apretar tú baila que te lleve la bachata tú lo has visto papi no venga a meternos la fe aquí voy aquí voy papi yo disparo a matar que sea un baile correcto eso es otro tema pero de que yo tú nunca yo seguro no papi yo tiro las manos las piernas me pegó pa' la pared papi yo le doy yo quiero ver en un videíto de los mejores del mundo un baile de esos pero yo me tiro uno clásico de toda la vida el robot el robot la mano la mano tranqui no te vamos a poner a bailar aquí hemos preparado esta dinámica y contigo es especial siempre se llama reto o shot contigo se llama reto o doble shot porque verdaderamente quisiéramos que hicieras los retos rompe por favor consulale con el primero ok el primer reto es yo creo que tú mires a ti aquí a tu alrededor y piensa en la palabra trap house latino queremos que hagas un intro pensando en trap house latino flow larena del cacerío o date dos shots ok vamos allá ok dice las 6 y 30 de la noche y de nuevo se escuchan los mismos impactos de bala de nuevo en mercedes negro en la esquina de nuevo la señora claudia grita dile a los nenes que lo suban que esta no son hora hay problema el muchacho del barrio todas las noches dice lo mismo y esta en la esquina pensando en los panas que se murieron están bebiendo la misma cerveza de siempre y siempre terminan en lo mismo siempre dice que van a vengar y siempre nunca pasa siempre muchachos a la otra parte del cacerío se encuentran los adictos los usuarios y están ahí dentro de la casa dentro del trap dentro del house solamente pensando en lo mismo la vida es una nota la vida es un segundo la vida es un suspiro hasta ahí ah que duro me quedé ahora mismo yo estaba entrando en el cacerío yo también viendo los adictos toda la vuelta tenemos que darnos los shots nosotros muchachos pasa los shots que duro quería seguir escuchando yo estaba aquí como que siempre te hacía si es fácil no 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 yo estaba ahí concentradito a ver pero me quedado mejor si viste si lo no 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 pero está bien porque en el cacerío estos dobles shots van con gusto claro cómodos esa es una notificación para usted emborracharse este te pusimos unos dardos por ahí rojos ahí están ok te hemos dado esos dos dardos hay cuatro globos en la pared cada uno de los globos tiene un castigo diferente o un reto es un reto diferente un reto el que te diga tu instinto que le tienes que dar dale porque ese es el reto que tienes que hacer la realidad es que le dé al que logre darle como que si el que rompa es el papelito que hay que leer y el que dice vamos ya tu lo busca Omar el papelito yo lo hago yo lo cojo ok Manu lo coge Manu lo coge cogelo cogelo lo va a coger si wow ya me voy a poner el pati No tengo pie, no tengo pie. Es que la puso fácil. Dale, ahí voy, ahí voy. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! Vamos a ver qué dice el papelito. A ver qué dice. Acá va. Llama a Coscu. ¡Ahhh! Tenía que salir ese, cabrón. ¿Estamos en posición de llamarlo? ¿Estamos en posición de llamarlo? Vale, yo no sé si tengo el número nuevo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Te voy a decir la hora. Antes de hacer la llamada, ¿hace cuánto no hablas con Coscu? Hace como dos semanas, porque... Espérate, me hago un poquito más. Bueno, yo hago... Espérate. Porque es que yo no lo... O sea, yo no lo guardé, pero te voy a decir la hora, lo voy a controlar a ver un segundo. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-p-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Se llama llama? No se llaman. Coscu le puso llama, cabrón de ese hijo. Porque ya busca aquí... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Están buenos los shows de esos, ¿oíte? Ay, no. Ay, no. Ya explotó la bomba de uno, ¿oíte? se fue una y todo se fue otra ok yo creo que si lo coge ¿qué le digo? lo que tú quieras salud pégalo aquí si quieres pedir una pizza aquí estamos hablando de tu pelo di algo mira aquí estoy en Trash House haciendo una entrevista estamos hablando de tu pelo papi estás en vivo di algo de tu pelo estamos aquí para que digas algo que me tocó un reto y tenía que llamarte y te estoy llamando ¿están vivos cabrón? ¿era I.V.? dile que sí una puñada arriba 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 están diciendo que te va a hacer las trenzas esa mierda tú me llamas cabrón 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 me tocó pero estoy justificando porque el peinado ¿qué peinado? ¿de qué está hablando tú el peinado? dile a quién te pareciste dile no, no, no lo peor es que tú viste cuando él me criticó al mío cuando yo me dejé el mío el mío era el peor él decía pero el de él está lindo era lo mismo yo creo ¿verdad? es lo mismo era socio es irónico que tú yo te recorté a ti te recuerdo cuando te piste la cabeza es verdad es verdad el peinado cuando tenía cuando tenía el pelo largo así como un rockero yo tenía el pelo largo toda mi vida pero era que yo estaba claro que si lo quitaba no viraba ¿me entiende? eso yo lo dejaba ahí tranquilo yo le piqué el pelo a Kendo pero en verdad la línea de las cejas eso fue Kendo que me lo hizo a mí papi peleaba decía no te atrevas yo recorto y yo estaba haciendo un recorto y yo decía no te atrevas a hacerme la línea esa porquería que tú tienes y yo chico tante tranquilo a chi le quedó le quedó el logan para toda la vida ahí está se partió la idea pero no te quiero saber el tema del pelo me hago una entrevista tuya no sé porque hay unas bombas eso está trending tú estás pegado para eso quieres pelo estás rompiendo con el pelo pues papi no estamos hablando de eso marketing 101 seguro quieres estar a la moda el pelo yo y el pelo es una entrevista con Coco o con el pelo papi ya está ya es una cosa cabrón yo he visto unos memes cuantas cosas yo digo el pelo me fue trending cabrón a de ser cabrón ni que sea un champú yo cabrón yo no tenía yo diciendo qué canción hago yo tenía una canción era dejarme el pelo crecelilla cabrón la pregunta correcta es qué qué peinado te gustaría hacerte que no te atreves a hacerte ninguna porque tú quieres hacerte un moja o algo así habla claro tú sabes que uno se emociona con el pelo cabrón la uve el día que yo tenga pelo muchacho me voy a el día el que tú sabes que me tardé un montón y yo estuve con Vinny puesto ha hecho un montón de tiempo una puesta con el gorro ahí en lo que yo trababa 27 temas cabrón haciéndome la boina la boina la boina cuando pasaba por el checkpoint parecía yo parecía mi pelo bicho cabrón y cuando ya por fin como que estaba peinado así yo dije mira tengo un par de pelitos ahí por ahí también como estoy dándole al gin y eso ustedes todas las mierdas que me estoy metiendo tú sabes que bueno pues entonces o sea que aproximadamente te veremos con el renegado hasta la espalda anuncio 13 meses y toda la vuelta un rambo papi un rambo un rambo duro duro no quiero saber de cerquillo ni nada de eso eso es que querían de allá de los cacos y el tío si te ha flow hippie agradeciéndole el pelo hasta en el cerquillo dos mil años cabrón yo lo que veo es que tengo que tengo que hacer el truco cuando me peino tengo que hacer el truco cuando me peino si dale con la peinilla pero la de la la de la la que hace en la línea la de piojo la de piojo si le da con la peinilla abierta era como la de los perros como la de peinar los perros de caballo de caballo espera un cepillo de diente estoy en PR me llamo ahorita despídete de los muchachos dale suave corillo dímalo 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 le mando salud el pelo también ya ve que duro entrevistamos el pelo de coscu yo tengo un reto que estoy loca que lo hagamos esperate yo lo quiero tienes que beber dame 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 cabrón de a uno de a uno que se acaban es doble baby yo espero que lo haga porque quiero contar tiene que ser doble de show pero déjenme hablar canta tu chanteo de llegamos a la disco o date dos shots uuuh ea rayo ea rayo claro refresco rápido dice i have more than que un par de paris que se desbordan la banda de ti de jorda saben para cuando la vean identifiquen a ver si son bravos y me derriten ella dice que me falta y yo estoy tan cabrón que de meter mal a cabine micro y el productor ella me dice demonio dale duro en la pista hasta mirarme los ojos como el exorcista dale ricky con odio bajala más lento llego a la disco me parra el skin y parece que estoy en el centro es del momento tu gato ha visto con cuanto yo he entrado así que sería mañana sacarlo por Nutri Centro chao con voz prendese yo estoy pelado sin bajar un sipel y ustedes se cargan a la gana el baño le manda por Twitter aaaah ¿cuál es el corito que nos va a despedir lo que vamos nosotros? ya se acaba se acaba de pasar aquí se acaba se acaba de pasar aquí suena igual ¿verdad? suena igual ¿qué? claro suena mejor cabrón eso es una bendición que tienen que tienen artistas como ustedes que se escuchan iguales igualitos ¿sabes? yo no voy a tomar uno de esos ¿en qué sabe? mira dale uno al que sea para que después de esta no la podamos bajar no cajón mira no te montó todo el show en nosotros papi con gusto el panano fantasmeao con gusto zumba papi se está enblequito ya que no la vio ya que no la vio el mío es fácil ya el vio el fantasmeao de una el mío es fácil el mío es fácil yo quiero que tú imitas a Coscu con lo que falta de entrevista es hueco ok o por lo menos disparar con eso ahora mismo cuando me ponga la peluca punde ahí para adelante están entrevistando a Coscu a Coscu estoy entrevistando a Coscu estoy entrevistando a Coscu ay no puedo uy 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 pero ahí me corillo que el pelo el pelo me ha crecido bien cabrón yo en verdad estaba diciendo solo a Jaime este ya estamos en rock guayla estamos contentos lo que decía que va a salir aún igual este ¿de qué es lo? papi ¿de qué es lo que quiere es cantar trap? y yo en verdad le digo nosotros somos raperos pero bueno hay que hacer el chat de nuevo ay que duro dale mano rompe esto se arrolla esto se arrolla estamos bien por lo disparar por lo disparar por lo disparar ¿dónde está el de eso? aquí ahí tiene la corta dale allí eso era como ocho de oro sí pero espérate porque esto es peligroso porque se supone que si yo no le doy con una pistola de embustiáñez que yo para mí soy un trilly no queremos decir eso puede ser que el pelo no te deje disparar no, no, no en verdad yo siempre soy una mierda vamos a ver vamos a ver ya está chambeao ayúdolo, ayúdolo ya está chambeao ayúdolo, ayúdolo ayúdolo espérate, espérate está mal chambeao yo creo espérate que este parte tú sabes tú sabes que está ah no, para, para, para eso tiene doble sí, tiene doble bala tiene doble bala la vida esa es la trampa ¿viste? cárgala de nuevo no, chambeala 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 disparala de nuevo ahora cargala ahora cargala, exacto no, cualquier área que ustedes son de barrio vamos a ver vamos a ver tiene tres intentos ¿tres? dale ah casi chambeala chambeala chudo espérate ahora es ahora es vamos a prendernos fuego ¿viste? un te va a la vuelta un te va a la vuelta estamos ready ya lo es verdad de postura ¿tú sabes cómo le doy si pones ahí la cara de hija no, 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 no no queremos hacer más comunica está en alguna de las fotitos aquí ya cállate ¿qué pasa gallo? una más una más ahí está qué cabrón dale, Kendo dale mala mía tienes también la choco la choco es más fácil mirando las fotos de aquí atrás dale el shot dale el shot para el gallo dale el shot dale el shot el fallo porque quería beber eso es todo el fallo porque no había cara ahí sí papi llega a poner la cara a ver yo veo pregunta seria pregunta seria ¿qué tú iba a decir? suma, ayuda suma yo veo así Kendo creativo yo quiero imaginarnos vamos a imaginarnos una cosa que tienes el proyecto de tu vida en tus manos el proyecto proyecto el proyecto pero vas por ahí proyecto de millones y te falta ponerle el nombre y el proyecto es el siguiente te están dando una tienda de dildos millonarias y te falta ponerle el nombre ¿qué nombre le pondría? el mejor del mundo 3 yo le pondría Camino Profundo nombre cabrón Camino Profundo nombre cabrón Camino Profundo claro ¿por qué Camino Profundo? mira los dildos no rompieron el nombre bolos no rompieron el nombre más o menos más o menos tienen que pasar por ciento si alguien sale con eh Camino Consúlate este pregunta seria recientemente se publicó algo de Cancerbero en Trap House Latino y vi muchas personas comentando tu nombre si si Cancerbero que en paz de cáncer estuviera con vida ¿crees que tú y yo le hubiesen grabado ya algo? te voy a decir yo tenía un twitter que se llamaba Kendo de Dimon el 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 gmail de ese de ese twitter era Kendo Caponi no Kendo de Dimon arroba life punto com mira el gmail era life si yo si yo conozco o sea si yo pudiera encontrar a alguien que me recuperara ese gmail obviamente es algo difícil pudiera recuperar mi twitter que todavía tiene que estar por ahí Kendo de Dimon dentro de ese twitter están las conversaciones mías con Cancerbero ok ¿qué pasó aquí? yo hablaba con Cancerbero antes que Cancerbero fuera casi escuchado hace mucho tiempo inclusive el concepto de los mejores del mundo brother yo hablo con Aldo el aldeano el aldeano cubano yo reconozco los mejores raperos del mundo yo soy rapero y mi concepto de los mejores del mundo realmente era yo montar la coscu y yo buscar a los mejores raperos de cada país y hacer una canción con cada uno para yo decir en mi tiempo estos fueron los mejores en el planeta estoy en tu twitter ahora mismo bro 2014 wow ¿entiendes? no te miento bro es verdad tú hablabas con Cancerbero por twitter claro brother y ahí es obvio él enseñándome cosas yo enseñándole cosas y con Yadiel que en paz descansa con Yadiel en paz descansa so obviamente en los twitter no está era en los DM si en los DM claro y él me enviaba cosas yo le enviaba cosas y yo le decía a M cabrón el chamaco le mete papi y me gusta brother es que el rap es muy difícil cuando lo llevas demasiado a la cultura ¿entiendes? so y yo lo respeto yo lo respeto a mí me salva de que esa gente me respeten que entienden que reggaetón es mi cultura y que si yo soy real real pues yo puedo ser parte de mi cultura porque yo soy real y mi cultura es el reggaetón por eso es que otro mexicano se pone a hacer reggaetón y si es hip hopper lo ven mal si en Sudamérica lo cogen bien a pecho claro pero a mí no me pueden ver mal porque esa es mi cultura es tu cultura ¿entiendes? eso se inventó aquí se creó aquí y la gente que diga que sale un cantito allá de acá de acá por donde lo quieran decir eso es de aquí ¿entiendes? y por eso pues yo logré obtener respeto más cuando conocen que de verdad no es mentira que de verdad hago las barras de verdad que de verdad tengo las buenas ideas de verdad que improviso pues claro y la gente dice coño me corre el chamaco yo tengo una buena actitud yo soy un buen amigo ¿entiendes? yo quisiera escuchar un tema de Kendo y Residente se lo dije ante ayer adentro en la... en ese camión ese camión yo vi el camión y yo pregunté yo se lo dije a alguien a ti fue a quien fue y yo se lo dije que te estará pasando en ese camión cabrón me dijo hablaron muchas cosas en ese camión yo le dije a mi como vamos a hacer algo que nunca hemos hecho nada de esto o de otro y me dijo si a mi me corre hacer cosas con gente que le meten y escriben de verdad porque yo sabe que si el le da valor el le da mucho valor si el Residente el resto en eso ¿me entiendes? el le aplica duro y el pues y me gustaría ver una sesión de Visa Rap tuya si si verdad sería bien que como dice si o no Visa Rap Kendo honorable no 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 yo lo haría si el ve esto si me tira mira sabes que yo ahorita etiqueta a Visa Rap aquí tranquilo que le vamos a meter la presión yo ahorita saqué una idea y se la estaba diciendo el panamio cabrón checate esta idea le digo dalo papi eso debería hacerle un Visa Rap de eso que es esto y si me tira le voy a decir para aplicarlo ya está déjenos saber dale yo ahí este nada si verdad es que yo no quiero ni despedirme no el otro ha sido bajo yo recuerdo que en la canción el duro remix que salía Yankee obviamente salías tú este dijiste que murió tu mamá que en paz descanse y tú estabas en quinto grado y por eso te saliste de la escuela y te pregunto a lo mejor no de manera similar pero a lo mejor no lo mismo pero a lo mejor alguien está pasando por algo similar en este mismo momento en su vida y quizás está viendo esta entrevista que le dirías a una persona que está pasando por eso se queda sin su figura paterna materna se va de la escuela se siente perdido en la vida que tú le dirías como consejo mira hubo un montón de tiempo que yo escuché por muchos sabios y yo decía wow brother pero si son sabios porque dicen eso que decían si te sales de la escuela no lo vas a lograr si no tienes estudios no lo vas a lograr y eso es un mal consejo brother porque nadie va a aprender por cabeza ajena y después que no estudies te vas a creer que no lo vas a lograr y es una mentira yo aprendí a leer y escribirlo a los 21 entiendes yo ya sabes escribir bien mira papi Zion llegó a ver que me decías y es un muñequito que tú vas a hacer y yo es que no sé leer y escribir y yo hago un muñequito para Zion llegó a verlo wow so la vida lo que se necesita para triunfar es quererlo hacer y obviamente yo soy de las personas que creo que yo digo papi quiero ser presidente de Estados Unidos a lo mejor es a los 90 años que lo logro pero si lo decidí y pongo el 100% va a pasar va a pasar papi por lo que sea va a pasar porque es que alguien lo hizo si pues yo lo puedo hacer así mismo es porque alguien lo hizo y quizás pues que es lo que él tiene más información pues me entero de la información pues la busco pues yo también la cojo entiendes yo todo el mundo se reía en mi caserío cuando yo decía papi me voy a comprar un Lamborghini de los cabros en las puertas para arriba yo no sabía ni como se llamaba yo sabía que era Lamborghini y todo el tiempo se reía y yo llegaba a mi casa con la audiencia pero y por qué se ríen cuando yo digo que me voy a comprar un Lamborghini y mi hermana me dijo mira José ellos piensan poquito y como tú piensas grande ellos piensan que estás fantaseando ¿me entiendes? cuando yo salga aquí yo subo un history para que vea me lo compré lo hice y viste y viste que se logró o sea es que no hay nada que no se pueda hacer lo que tienes que tomar la decisión y decir lo voy a hacer entonces el mundo es mucho más que una raya de espalda con un par de puntos que se abrieron ¿me entiendes? te duele la muerte de tu mamá pero te atreviste a tener un hijo entonces si te duele la muerte de tu mamá y te atreviste a tener un hijo ahora tienes que entender algo tu hijo no puede verle herida ¿entiendes? porque él no tiene culpa tú tienes que ser responsable por los pasos que da y como la vida es mucho más que eso bueno papi yo lo he dicho ahorita los días vuelvo y lo digo yo un día me senté y vi todo lo que perdí desde las personas que más amo yo tengo a mi esposa pero si comparo al otro lado yo tenía a mi mamá y yo amo mucho más a mi mamá que a mi esposa ¿entiendes? entonces así voy comparando 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 y el lado muerto vence todas las etapas hasta los amigos que se murieron los amo más que los que tengo ¿entiendes? so pero eso ya está así ¿entiendes? entonces si me voy a atrever a continuar pues tengo que ¿me entiendes? tengo que llevarlo brother no puedo arrastrarlo tengo que llevarlo bien acomodarlo o sea soportarlo ¿me entiendes? o sea y la vida es corta brother yo me recuerdo cuando yo había un chamaquito y hoy estaba diciendo a la doña mami ¿tú crees que yo me tengo el voto de esa cosa? yo creo que estos chamaquitos están todos jóvenes ¿me entiendes? y va bien rápido brother yo ¿qué le diría a esa gente? le diría brother que es una decisión es una decisión yo doy todos los ejemplos del mundo es una decisión y si yo vuelvo y naco mañana yo vuelvo y la hago y si me dicen que no es en la música papi la hago de otra cosa porque el vecino tiene un Mercedes y el otro tiene otro y el otro tiene un Ferrari y el otro tiene un Lamborghini y mientras hay personas que puedan lograr cosas papi uno también ah que yo no tuve recursos porque mi mamá no tenía dinero esto lo otro aquello pues ¿sabes qué? guarda los chavos te vas preso cuando salgas vas a buscar a los chavos de nuevo pasa hambre y vete y cómprate el carro o sea papi de lo malo de lo bueno de cualquier forma lo puedes hacer se puede hacer se puede se puede ¿entiendes? ahora que vas a pasar más trabajo bueno mío te vas a poner con el violín él las va a dar el reggaetón tú eres un tipo bien honesto y la honestidad a veces ofende a las personas eso me hace preguntarte en este momento en tu vida en tu carrera ya sea dentro de la industria o fuera ¿tienes alguna situación con alguna persona que aún no has podido verlo de frente o verla de frente y no lo has resuelto? no me tienes que decir quién solamente sí sí no me he hecho el nombre pero pero tú sabes que sí la tengo y con dos personas pero tú sabes que 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 yo estoy en una etapa de mi vida que yo soy más importante que los problemas ¿entiendes? porque yo tengo una última meta que es hacer o sea que llevan varias cosas pero una de ellas les voy a contar que es tener dinero suficiente para poder morir sin tener preocupaciones económicas porque es verdad yo puedo tener que ocho o nueve millones de dólares pero si yo estoy gastando un millón por año ¿cuántos años de vida tengo? nueve ¿entiendes? necesito hacer bastante plata y para poder vivir bien dejar cosas casa esto lo otro aquello tengo la meta más grande de mi vida de frente a mí pues un mal rato con un amigo o un problema con un enemigo o todas esas cosas no pueden ser más grandes que mis metas esta vez porque es que toda la vida puse primero todo antes que mis metas esta vez van implacables mis metas y luego viro por ti en esos momentos de descontrol mental de enojo ¿qué te da paz? ya lo brother llorar llorar como una nena papi me tranco lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y lloro y camino y lloro y lloro y yo digo bueno si el mundo viene a los llorones que yo soy no he esperado esa respuesta no yo tampoco no la he esperado es que también este tipo de prototipo de hombres que están creciendo en estos tiempos se les miente y se les dicen que los nenes no lloran es una mentira el cuerpo carga alma y el alma tiene que drenar tú no puedes dejar todo ese sucio adentro tú vas a ir a la casa y me pegas manguera tú me entiendes agua cuando tú estás cargado como tú sacas me entiendes tú no puedes abrirte y pasar un paño por dentro entiendes tú tienes que sentir que llora que eres estéril o sea mirarte frente al espejo y ver la cara de que no soporta de que estás sufriendo de que estás ahí que eres carne y hueso que hay algo que es más grande que tú que no eres tolerable a todo que eres vulnerable entiendes o sea volver tu mano y saber que papi que la vida es frágil entiendes que hay un dios y me entiendes que esto es así no lo vas a poder cambiar aquí ya todo está inventado nada lo vas a inventar y yo papi lloro y me demuestro papi que yo soy una persona frágil y me entiendes saco todo adentro después me da dolor de cabeza me acuerzo a dormir le digo a la doña me de echarle la pata que hacemos el tetri de verdad que estamos cambiando un poquito el tema drásticamente no nos queremos ir duro no no pero cambiando el tema drásticamente me dijiste que si la gente supiera que le tienes miedo a un montón de cosas claro claro está normalmente la mayoría de las personas le tienen miedo a las alturas y diferentes cosas si tu esposa tu pareja te dice papi vente yo te compré esto allí en Arecibo vamos a tirarnos para caída papi no pa que papi es de regalito como que no gallo de regalito con el aire si papi para caída no papi es que escúchame cuanto es uno más uno dos ya listo ahora atiende en que parte pega el humano con el aire en los pulmones más nada ya entonces es el aire sirve solamente para consumirlo pues eso va a ser que tu vayas para abajo todo el tiempo cuando ese paracaídas falle brother tu estas poniendo tu vida en riesgo sin necesidad pero oye yo se que hay muchas cosas ahora hablando literal y bien hay muchas cosas como que este paracaídas el que se tiene y le corremos al guardiata atreves en el trap house en el trap house gracias por venir gracias por esta experiencia esto fue una serie aquí pronto serie de kendo en netflix que papi yo la vería yo la vería yo la vería bendiciones a veces quisiera hablar de muchas cosas y no sé cómo comenzar no todo el mundo está de acuerdo con mi forma de pensar pero eso no me limita que yo me pueda expresar si todos somos diferentes y se tiene que respetar desde pequeña fui muy buena en los deportes pero a los 16 la music se volvió